... Comenzamos esta edición con la serie de incendios forestales que azotan a nuestro estado Un día en el que el calor y los vientos fueron un factor para desatar las llamas Los incendios se han registrado en Bergen Rock, cerca de la cabeza del diablo En Black Forest, cerca de Colorado Springs El de Big Meadows en el Parque Nacional Rocky Mountain El Royal Gorge en Canyon City Y el de La Beta en el Condado Huérfano Pero ahora nos vamos a concentrar en el de Black Forest, cerca de Colorado Springs Que ya ha consumido varias viviendas y ha generado la evacuación de más de 2 mil personas Allí se encuentra mi compañero Rafael Enríquez en vivo con lo último de esta información Rafael, que se sabe hasta el momento, adelante Así es Juan Carlos, mira en este momento nos encontramos en la escuela secundaria Palmer Lake Justamente en Monumenta, a unos 15 millas más o menos de distancia de Black Forest Donde se registra este incendio que estás hablando Aquí en este lugar, en esta secundaria se ha instalado un albergue de la Cruz Roja Para recibir a quienes han sido evacuados precisamente por este incendio Que empezó a las 2 de la tarde de hoy Hasta esta noche se emitieron 3 mil 500 notificaciones para evacuar Estas notificaciones han sido de parte de la oficina del Alguacil del Condado El Paso Al momento han sido evacuadas 1.259 personas La evacuación ha sido obligatoria al sur de Hodgen, al norte de Burgess, al oeste de Meridian y al este de Peregrine Way Hay un teléfono con más información para quien lo necesite sobre estas evacuaciones obligatorias El número es 719-444-8300 Por otra parte, Juan Carlos, puedo comentarles que las autoridades dijeron desconocer aún el origen del incendio Y señalaron además que la construcción en la Interestatal 25 y el tráfico Han provocado demoras para que los servicios de emergencia lleguen a la zona afectada Que bueno, son de diferentes zonas estos camiones de bomberos En aproximadamente media hora se espera un nuevo reporte de la situación Y según nos informaron, están trabajando de 300 a 400 bomberos Juan Carlos, es la información que tenemos hasta el momento Por supuesto, en cuanto tengamos más novedades, se las estaremos reportando en los noticieros de mañana a las 5 y a las 10 Muchas gracias a Rafael Enríquez por ese informe en vivo